Y esto que es? Feliz día sin carro Y que significa esto? Hacemos todo un día sin carros para evitar la polución Para bajar la reducción de gases monóxidos Ustedes son los que promueven esto entonces? Nosotros somos de la Secretaria de Cultura Ciudadana de Gestión del Conocimiento Muchas gracias Si Bueno Feliz día sin carro Feliz día sin carro Feliz día sin carro Feliz día sin carro Bueno y aquí en la calle peatonal De Bogotá la séptima Feliz día sin carro todos Feliz día sin carro Feliz día sin carro Feliz día Que bien que bien Bueno hoy día 22 de septiembre Jueves se celebra aquí en Bogotá el día sin carro Y solamente tienen permitido Andar en vehículos Algunos oficiales Vehículos eléctricos Y algunos que tienen un permiso especial Solamente pueden andar en vehículo No. Gracias.